Música El, 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 el Inacio de una virgen, su nombre era Jesús Murió por tus pecados, sufrió por ti en la cruz Lo llevas aquí, lo llevas allá Lo llevas en ti, donde quiera que vas Dime quién, 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 quién Dime quién está en ti Jesús 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 Cristo es ¿Quién está en mí? Angostos el camino Y pocos son los que lo hallarán Aunque tú estés perdido Es Cristo quien te guiará La respuesta es del pecado En tu mente y en tu corazón Sigue siendo la misma Debes volver a ser Dime quién, 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 quién Dime quién está en ti El Sol Dime quién está en ti El Sol Dime quién está en ti El Sol Dime quién está en ti Cristo es quien está en mí ¿A quién acudes cuando no hay solución? Cristo Vas a Cristo ¿Quién es la respuesta en tu desesperación? Cristo Su nombre es Cristo Cristo Él es esperanza Cristo El Santo Dios Cristo El mejor amigo Cristo Hijo de Dios Cristo Sacia tu nombre Cristo Él es amor Cristo A su creación Si está en tu vida Si está en tu vida ¿Quién es la respuesta en tu desesperación? Danza Para Cristo Jesús Danza Para Cristo Jesús Danza Para Cristo Jesús Danza Dime quién ¿Quién? Dime quién Dios Dime quién Dime quién Dime quién Dime quién Está en mí